De acuerdo a la ley, el registro de candidatos demanda sólo que no tengan antecedentes penales, es una constancia, pero puede ser que no sea suficiente y que haya información, por ejemplo, usted mencionó la DEA, pero hay que probarlo, sí, pero no se probó. Entonces, que se pruebe, porque si no, pues es politiquería, es grilla, es nada más para descalificar. Transparencia, Morena, presidente, con los candidatos. No, me meto yo en eso, no, no, es la parte política electoral, que no me corresponde. Ahora que sube la temperatura, pues también va a subir la temperatura política, porque estamos en vísperas de las elecciones. Entonces, también aquí un llamado fraterno, respetuoso, para no meternos nosotros en estas cosas. Desde luego somos libres, prohibido prohibir. Y no hay censura. Lo que sí me interesa mucho es que se garantice a los ciudadanos que se les va a respetar el voto. Lo que me importa mucho es que se respete la voluntad del pueblo. Lo que sí me importa mucho es que haya democracia, que no suceda lo de antes, de que predominaban los fraudes electorales. Hacer valer la democracia, el que no haya fraude. Seguimos con candidatos que parece que son legales, pero moralmente… Pero lo tiene que resolver eso el Instituto Electoral o la autoridad competente para eso. Es lo que corresponde, no nosotros. Y tiene que ser también la gente, tiene que ser el pueblo. El pueblo manda, el pueblo decide.